¿Qué es el limpiador para las bases de corte? La cuadramos cuando ya está acolchada, nos queda la pelusilla de la guata y a veces es muy difícil quitarla. Pues aquí tiene como una especie de lima, no tiene nada, es liso completamente y os voy a enseñar cómo usarla para limpiar toda esta pelusilla. Los movimientos que tenemos que hacer son, va mejor arriba y abajo que no circulares. Como veis la pelusilla se va quitando y la base vuelve a quedar fina y perfecta para poder volver a usar para cortar vuestra tela. ¡Vamos! 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 Pues bien, quitamos toda la pelusilla. Ya tenemos la base lista para poder volver a cortar y limpia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!